Ya tenemos el Keyboard. Con este Keyboard ahora vamos a hacer nuestro Input System. Y el Input System es el que va a molar. Vamos con Input HPP. Lo copiamos de physics. Esto es Input System T. Esto de aquí no hace nada de momento. Esto, he copiado el CPP, ¿verdad? Muy mal. ¿Vale? Input System. ¿Sí? Copiamos de los demás sistemas. Tenemos un constructor. Pero ahora vamos con la gracia de nuestro Input System. Nuestro Input System lo que tiene que hacer es leer el teclado. ¿Sí? ¿Sí? Leer el teclado va a requerir varias cosas. En principio, aquí esto tiene que hacer el Input. Aquí se vea. La primera cosa que necesitamos es que la lectura de teclado, ¿dónde está? ¿Quién procesa los eventos en nuestro sistema? ¿Con qué librería procesamos los eventos? ¿Qué librería los procesa? TinyPTC. ¿Vale? Vamos a incluir TinyPTC. TinyPTC. Procesar eventos. ¿Vale? Con eso le llamamos. Y lo que hace esa función es coger los eventos de la ventana, procesarlos. Y... ¿Qué va a hacer cuando se produzcan pulsaciones de teclas TinyPTC, según hemos visto antes? ¿Qué va a hacer cuando se produzcan pulsaciones de teclas TinyPTC? Y se refiere al constructor. Se refiere al constructor, correcto. Esa es la terminología apropiada. Ahora mismo tengo el constructor este de aquí, que es un constructor por defecto, pero voy a hacer un constructor de verdad. ¿Vale? Vamos a crear un constructor. Y aquí tengo que llamar a PTC SetOnKiPress y a PTC SetOnKiRelease. ¿Sí? ¿Vale? Estas dos funciones requieren que les pase un puntero a función. ¿Qué le paso? Tendré que crear funciones mías a las que se llame cuando se pulse una tecla. ¿Cómo las creo? Decidme, vamos a crear un método, función, lo que sea, que sea la que me llamen a mí cuando se haya pulsado una tecla. La creamos, sin más, antes de pasársela. ¿Cómo la creamos? ¿Dónde la creamos? ¿Por qué se está quejando si nadie me ha dicho que esto debería de ser un...? Quizá mejor así. Aquí está bien. Y aquí está bien. Decidme una función para que me llamen a mí y yo diga, oye, se ha pulsado una tecla. ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que hacer yo cuando se pulse una tecla? PTC me avisará. Me dirá, se ha pulsado esta tecla. ¿Qué haré yo cuando se pulse la tecla? Llamar a la función que he creado antes en el Keyboard para señalar que la tecla se ha pulsado. ¿Vale? Pero no tengo un objeto Keyboard, ¿no? ¿No? ¿Tendré que crear uno? El sistema con un objeto Keyboard. ¡Uy! ¡Qué feo! Pero bueno. Vamos a crearlo. Vale. Ya tengo un teclado. Y ahora vamos a crear una función en la que ese teclado se modifique y que sea llamada. ¿Cómo la creo? Decidme, una función, un método, no tiene ningún misterio. Vamos a crear una función para... Función, ¿eh? No es nada complicado, no son templates, es una función. Por ejemplo... ¿Qué tiene que tener la función? Como parámetro. ¿Sí? ¿Y qué debe hacer? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué? No, porque esta función de aquí no está aquí. Esta función, mejor privada. ¿Sí? Llamamos a... M.Keyboard, si quiere. Keypress, K, ¿no? ¿Está? Cuando se pulse una tecla, llamo a tecla pulsada. ¿No? Sencillo. Vale. Esta función es la que yo quiero que se llame... Aquí. Es la que le tengo que pasar como callback. ¿Qué hago? ¿Eh? Voy. ¿Vosotros cuando le dais una variable, siempre vais mencionando el tipo o dais una variable? No lo sé. Por ejemplo, pongo esto. Me da error. Si yo pongo onKeyPress, esto de aquí es esta función. Que es una función miembro. Y se queja. ¿Por qué? No puedo mandar, no puedo mandar como parámetro una función miembro, o lo que es lo mismo, un método. No puedo mandarlo como parámetro porque... No es del todo correcto. ¿Veis lo que dice ahí? Leedlo. Aquí el problema, que lo está diciendo aquí... Es que los tipos no son compatibles porque él está esperando una función que devuelva void y que obtenga como parámetro únicamente un kaysim. Pero la función miembro que hay ahí tiene más parámetros. Esta función miembro que hay aquí, diréis, no, solo tiene un parámetro. No, tiene dos parámetros. Porque las funciones miembro llevan un parámetro implícito, todas, que es el puntero dis. El puntero dis se pasa como parámetro en las funciones miembro. Por tanto, aquí hay dos parámetros, el puntero dis y kays. Y eso no es compatible con un solo parámetro. Por tanto, no puedo utilizar una función miembro para pasársela i. ¿Qué hago? La quito del punto H y me la declaro aquí. Bueno, es una opción. Me la declaro aquí quiere decir que no sea de Input System, sino que sea una función libre. Vale, la quito del punto H, la declaro aquí. ¿Y ahora cuál es el problema? Ahora un keypress no se queja. Ahora le puedo pasar ese puntero a función. Porque ahora solo tiene un parámetro. Ahora ya no hay puntero dis. Pero no puedo acceder a mkeyboard porque mkeyboard es de Input System. ¿Qué otra solución tenemos? No porque la expresión lambda, que podríamos pasarle, podríamos pasarle una expresión lambda antes para que apuntara la función. La expresión lambda tendría un problema. Y es que las expresiones lambda necesitan capturar si queremos acceder a mkeyboard. Y una expresión lambda en cuanto captura algo ya no es convertible a puntero a función. Una expresión lambda solo es convertible a puntero a función cuando no tiene capturas. Así que no nos valdría en este caso. Bueno, no puedo acceder a mkeyboard porque pertenece a Input System. Vale, pero yo podría hacer así. Entonces, en vez de hacer esto, lo defino aquí y ya está. Voy a llamar así porque no es miembro. Esto funciona, ¿no? Sí, pero, algunos os van a decir, pero, guau, qué feo, ¿no? O sea, ¿te defines una variable global en un CPP? ¿Qué va a pasar cuando compile esto? Static. Añádenle un static ahí, ponle esto. Esto de aquí ya es estático y por eso le he puesto ese T delante. Esta variable, esta instancia de kibuarty se creará antes de que empiece el programa y persistirá durante toda la ejecución del programa. Os recuerdo que los CPP, este fichero, se compilan individualmente. Bueno, cuando esto se compile, esto de aquí le está diciendo crea un kibuarty ahí. O sea, que ahí, en ese espacio del CPP, reservará la memoria estática para un kibuarty, lo creará ahí y existirá solo uno. Independientemente de si yo, a mi clase kibuart, creo 50. Aquí habrá solo uno. Este solo existirá uno. Nada más. Esto lo puedo hacer así y funcionaría. ¿Conocéis otra forma de hacer lo mismo? Más C++. ¿Por qué esto se puede hacer así? STD tiene una cosa que se llama STD Function, sí, pero no la estamos usando aquí y no voy a meterme con eso. Yo me estoy refiriendo a esto. ¿Por qué quiero hacer un unique pointer si eso ya existe y va a existir todo el tiempo? ¿Para qué quiero reservarlo en el heap? No gano nada. Seguirá siendo estático y solo habrá uno. ¿No se os ocurre otra forma de hacer esto? Vale, pues yo os la voy a decir. Esto de aquí, kibuart, en vez de definirlo ahí libremente en el CPP, lo voy a definir aquí y lo voy a crear static. Que alguien me recuerde, ¿qué significa static? ¿El valor que contenga está disponible para todas las instancias? Sí, pero no por... ¿Que se crea en tiempo de compilación? No, eso no es lo que significa static. Que se crea antes de empezar el main y existe durante toda la ejecución hasta terminar el main. Eso es lo que significa static. Por tanto, solo existe uno y existe independiente de la clase de input system. Por eso es uno compartido por todos, porque si no, no podría existir antes de que creemos un input system. Y voy a añadirle esto. ¿Que por qué le añado eso? Porque si no, tendría que ponerlo en el CPP no para volver a inicializarla, sino porque esto era una declaración, no una definición. Lo que había puesto antes en el CPP era una definición, ahí se crea el espacio. Aquí no. Aquí solamente se decía esto deberá existir. El espacio hay que crearlo en un CPP. El inline hace ambas cosas. En este caso. En nuestras últimas versiones de C++. Ahora tengo lo mismo que tenía antes, pero perteneciendo al scope de la clase. Antes estaba libre, fuera en un CPP, ahora pertenece al scope de la clase. Y es un static. Y funciona igual que el del CPP. Exactamente igual. Pero pertenece al scope de la clase. Claro, ahora el problema que lo tengo es con esta función, que ya no puede acceder a esto. No sé por qué no se queja, debería. Porque no es del scope de la clase. ¿Cómo hago que esa función sí que sea del scope de la clase, pero se la siga pudiendo pasar a input system? ¿Cómo puedo hacer que esa función no reciba como parámetro un dis si pertenece a la clase? Yo la voy a definir aquí. ¿Vale? Bueno, la voy a hacer privada, como he hecho antes. Que lo mismo da, pero vamos, privada. Pero yo quiero que esta función no reciba un dis. Es decir, funcione independiente del objeto. Acabamos de hacerlo con la variable static. Si la función es static, señores, y esto es importante porque lo usaremos luego, si la función es static, la función existe incluso si no creamos ningún input system desde el inicio de la ejecución hasta el final y solo hay una. Y eso nos permite llamarla directamente sin tener un objeto. Sin que haya un objeto del tipo input system. Porque no recibirá el dis como parámetro. Ahora, esta función puede acceder a los miembros static de la clase como mskeyboard y la puedo pasar por aquí. Que os fijáis que no se queja. Ahora, aunque sea de la clase, si os fijáis, ahora la puedo pasar, ahora no se queja. Y no se queja por una cosa, porque ahora la función no recibe dos parámetros, ahora recibe uno. Ahora no recibe una instancia dis porque no es una función que vaya a recibir para según qué miembros, sino que existe aunque no hayan miembros de clase. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hacer lo mismo con el release. Vamos. y ya tenemos la PTC inicializada. Este tipo de cosas es importante porque muchas librerías que uséis funcionan con callbacks y este tipo de detalles tenéis que entenderlos. Si no los entendéis no sabéis qué estáis haciendo cuando le pasáis un callback que al final es un puntero a función. Hay que entender las diferencias entre los distintos punteros, las diferencias entre un método que es static, uno que no es static, uno que no es miembro, una función libre. Esto hay que entenderlo. Ahora ya tenemos nuestros callbacks. Ahora se llamará aquí o aquí cuando pulsemos una tecla. Y el process event es el que producirá la llamada. Nosotros llamamos a esta función y la función internamente lee los eventos de la ventana y cuando uno es de tipo keyrelease o keypress llama a nuestros callbacks para que se procese. De modo que ahora aquí abajo nosotros ya podemos hacer cosas como if ms keyword punto iskeypress y aquí ponemos xk bueno estos necesito los necesito los includes venga vale por ejemplo el 0 vale ya puedo comprobar si está pulsado el 0 y actuar en función de ello ya está porque esto procesa esto marca si está pulsado o suelto y ya puedo saber si está pulsado una tecla vale pero ahora el problema es que para hacer esto lo tengo que hacer para las entidades es que tengan un componente de input y no tenemos componente de input así que tenemos que crear un componente de input ¿no? necesitamos crear un componente de input bueno antes de crearlo vamos a ver si esto compila que no nos hayamos dejado nada por el camino que parece ser que hay cosas que se quejan sí, sí pero se queja no hay un matching es decir no encuentra una función kibuartek kibuartek ¿qué tipo de función es esta? el constructor no encuentra el constructor por defecto de kibuartek dice que hay otras que están borradas ¿vale? pero dice que no encuentra el constructor por defecto de kibuart ¿vale? constructor por defecto de kibuart ¿por qué no lo encuentra? mirad a esa declaración porque es explícito y eso ¿qué significa? vamos a ver donde usamos kibuart en el input hpp aquí y dice el constructor es explícito ¿qué falta aquí para hacer explícita la llamada al constructor? los paréntesis estos ¿sí? bueno vamos a ver no y fijaos lo que se queja ahora cuando pongo los paréntesis a ver si no es este el primer error aquí error solicitud por el miembro kiprés en no sé cuántos no sé qué 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 cosa más fea estamos estamos realmente aquí llamando al constructor vale vamos a ver un detalle si quiero llamar al constructor puedo utilizar a partir de c++11 los inicializadores uniformes que es esto pasarle los parámetros en llaves esto es un inicializador uniforme pero estoy dando aquí nada y por tanto llamar al constructor por defecto si quiero llamar al constructor lo que habéis hecho no es llamar al constructor al constructor habría que llamarle así esto es llamar al constructor porque no olvidemos que esto aunque es una definición porque lo hemos puesto inline sigue siendo una declaración y en las declaraciones si queremos inicializar hay que poner el igual no podemos poner el paréntesis directamente si yo ahora hago esto esto por lo menos esa parte ya compila ahora se queja de otra cosa y eso es equivalente a esto que es llamar con el inicializador uniforme al constructor por defecto sin parámetros vale es lo mismo vale entendéis la diferencia estoy haciendo una declaración que además es definición por inline ahí no puedo poner la llamada sin más vale bien otra cosa de la que se queja la definición de input system explícitamente por defecto explicit input system explícitamente por defecto sí se queja aquí aquí hay un input system definido y ¿cuál es el problema aquí? el default he puesto igual a default esto le está diciendo créame un constructor por defecto pero yo he creado uno personal sobra el default a ver ¿qué le ha pasado a esto? ahora vale vale ya tenemos todo ahora compilará esperemos compila tenemos ya un sistema de input básico que va a hacer cositas de input todavía no lo hemos inicializado ¿vale? lo vamos a inicializar en el main y